Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv y estamos en el stand de Sackler donde estamos presentando el nuevo tripié Flowtech. Este es un tripié 100% de fibra de carbón, como pueden ver es súper ligero, tiene una base de 75 milímetros que soporta prácticamente cualquier tipo de cabezal, puede ser un cabezal marca Sackler obviamente o de cualquier otra marca y una de las grandes novedades es que a diferencia de otro tipo de tripié, este no es tubular sino que tiene un sistema de rieles, entonces simplemente nosotros abrimos aquí estas palancas y nosotros podemos controlar perfectamente los tres niveles que tiene el tripié, entonces yo puedo bajarlo, puedo hacerlo mucho más ligero, mucho más compacto y bajarlo con una sola mano sin ningún problema. En el momento en el que quiero extenderlo simplemente libero y lo tengo a una altura bastante considerable, incluso también tiene aquí unos candados donde nosotros podemos liberar y ajustar hasta en tres posiciones las patas. Este tripié es un desarrollo conjunto de las marcas de Grupo Bytec, entonces esta es la versión de Sackler pero también está disponible en otros equipos y ya está disponible con todos los distribuidores de Sackler en Latinoamérica y alrededor del mundo. Los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NB 2018 aquí en cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.